Muy pero muy buenos días, buen lunes. Estamos iniciando una semana laboral nueva después de un fin de semana siempre glorioso, siempre agradecido por lo que Dios está haciendo entre nosotros. Gracias por estar aquí en el escritorio del pastor donde buscamos a Jesús a través de su palabra, a través de sus enseñanzas, a través de una reflexión, eligiendo algún texto de la palabra. Estamos en esta serie y hoy día vamos a hablar de sueños, vamos a hablar de algo espectacular. Así que te animo para que prestemos atención y tratemos de capturar todo lo que Dios tiene para nosotros hoy. Soy Horacio González, pastor de Union Church en la ciudad de Viña del Mar. Y somos parte de la asociación del movimiento de iglesias viña en Chile y en el mundo. La viña de Viña del Mar. Y el texto que nos convoca en esta mañana está en el libro de Efesios y dice así, capítulo 3, 20. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Queridos, la fe es la elección de creer el sueño de Dios para la vida. Nada comienza a suceder en la vida hasta que empiezas a soñar. Dios te dio esa capacidad, la capacidad de soñar, de crear, de imaginar. El sueño, repito, es un acto de fe. Todo lo que ves en este planeta comenzó como un sueño. Así que, ¿cómo se consigue el sueño de Dios para tu vida, para mi vida? Y quiero compartirte tres cosas por medio de las cuales las puedes hacer. En primer lugar, te tienes que atrever a pedírselo, a pedirlo, a pedir el sueño. Efesios 3, 20, que leímos, dice, y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir e incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Leí la nueva traducción viviente. Si quieres la bendición de Dios en tu vida, debes atreverte a pedirla. Debes decir con tus palabras algo como esto. Dios, ¿cuál es tu sueño para mi vida? ¿Qué quieres que haga? Y luego, pregúntate, ¿qué intentaría para Dios si supera que no voy a fallar? Deja que eso amplíe tu visión. En segundo lugar, debes creer las promesas de Dios. La Biblia dice en Jeremías 32, 27. Yo soy el Señor, Dios de todos los pueblos del mundo. ¿Hay algo demasiado difícil para mí? Leí la nueva traducción viviente. Querido querida, nunca permitas que una situación imposible te intimide. Deja que te motive a orar más, a creer más, a confiar más, a experimentar más, a aprender más y creer más. La fe siempre actúa en el ámbito de lo imposible. Y hay tres etapas de la voluntad de Dios en la vida. Lo imposible, lo posible o lo hecho. En tercer lugar, estamos hablando de los sueños. Sueña en grande. Sueña en grande. Tan solo pídelo, dice el Salmo 2, 8. Tan solo pídelo y te daré como herencia a las naciones, toda la tierra, como posesión tuya. Salmo 2, 8. El tamaño de tu Dios debe determinar el tamaño de tu meta. No has creído realmente en Dios hasta que has intentado algo que no se puede hacer con el poder de la carne. ¿Estás conmigo aquí? Si quieres saber cuán grande debe ser tu sueño, hazte dos preguntas. ¿Cuánto tiempo tienes para dedicarle? Si es un sueño al que puedes dedicar el resto de tu vida, entonces puedes soñar en grande. En segundo lugar, ¿para qué estás formado? ¿Cómo estás equipado? ¿Cuál es tu formación? ¿Cuáles son tus dones espirituales? Las oportunidades del corazón, los recursos y las habilidades. Tu personalidad, los antecedentes, la experiencia. Las cinco cosas que hacen de ti una única persona, una única persona. Las cinco cosas que te hacen ser tú mismo. ¿Qué te gusta ser? ¿Para qué estás dotado? Querido y querida, sueñen grande y sueña grandes sueños para Dios. Ese es el primer camino de fe. Y pensando en esto, démonos algún tiempo y reflexionemos. ¿Has estado esperando en Dios para hacer tu sueño realidad? ¿Qué le has pedido a Dios con respecto a tu sueño? ¿Qué es lo que intentaría si supieras que no va a fallar? Y por último, ¿cómo tus sueños reflejan la fe que tienes en Dios? Qué interesante, a mí me hace mucho sentido compartir contigo esto porque he experimentado el cumplimiento de los sueños de Dios en mi vida incluso cuando yo pensé que ya no existía. Un cafecito siempre es bueno hasta ahora. ¿Qué le has pedido a Dios? Y aprovecho de recordarte de nuevo el plan de, en sus manos, plan de oración, ¿ok? Puedes pedirlo en la iglesia, en cualquier reunión o a través de la coordinadora o simplemente escribir a coordinadora arroba unionchurch.cl y solicitar el ejemplar virtual en PDF. Una guía para saber orar y para orar. Muy bien, vamos a la segunda patita de esta mañana y encontramos el texto inspiracional en Proverbios. Proverbios 29-25 voy a leer en la versión nueva, versión internacional. Dice Temer a los hombres resulta una trampa pero el que confía en el Señor sale bien librado. Ustedes recordarán cuando estudiamos los proverbios vimos algunos y todos tenían esta característica de advertencia de dicho popular, de alguna cosa práctica. Voy a leerlo de nuevo por eso mismo Temer a los hombres resulta una trampa pero el que confía en el Señor sale bien librado. Queridos, la herramienta favorita de Satanás para disminuir tu fe es el temor al futuro te mete miedo por eso que criticamos cada palabra profética entre comillas que lo único que quiere es provocar miedo ya verás por qué tú no puedes servir a Dios y estar constantemente preocupado sobre lo que otras personas piensan tienes que avanzar Proverbios 29-25 que hemos leído dos veces y ahora por tercera vez dice Temer a los hombres resulta una trampa pero el que confía en el Señor sale bien librado así que ¿cómo te deshaces del temor al error? por ejemplo una forma es redefinir lo que significa fracaso porque muchas veces pensamos que fracaso es lo que nos dijeron respecto del fracaso ¿y qué es fracaso? fracaso no alcanzar tu meta no es un fracaso fracaso es no tener una meta ¿logras identificar la diferencia? lo repito no alcanzar tu meta no es un fracaso fracaso es no tener una meta fallar en tu objetivo no es fracaso fracaso es no tener un objetivo caer no es un fracaso fracaso es rehusarse a levantarse nunca tendrás un fracaso hasta que te rindas así que si estás intentando algo para la gloria de Dios eso es una buena cosa fallar no es intentar y no completar nada fallar es no intentar otra forma de deshacer de tu temor al fracaso es deja de compararte con los demás primero el miedo al fracaso segundo deja de compararte con los demás siempre vas a encontrar a alguien que hace mejor tu trabajo y te vas a desanimar y siempre vas a encontrar a alguien que no lo hace tan bien como tú y te vas a llenar de orgullo ambas cosas van a arruinar tu vida el desánimo y el orgullo evitarán que sirvas al propósito de Dios para tu vida esto es muy importante porque es muy común que lo vivamos en una etapa de desánimo o en la otra etapa de orgullo y la Biblia dice en Gálatas 6.4 cada cual examine su propia conducta si tiene algo de que presumir que no se compare con nadie ¿Has notado querido y querida que la Biblia dice que existe el orgullo legítimo? porque hay un tipo de orgullo bueno y hay un tipo de orgullo malo el tipo de orgullo malo es comparar soy mejor que tal o que cual y el orgullo el tipo de orgullo bueno es Dios estoy orgulloso de lo que haces en mi familia de lo que has hecho en mis negocios de mi vida y de mi andar en fe ese es un tipo de orgullo bueno querido cuando llegues o cuando lleguemos al cielo no te va a decir ¿por qué no fuiste como tal o como cual? él te va a decir la única pregunta que te podría hacer ¿por qué no fuiste? para lo que yo te hice libérate del temor del fracaso porque cualquier cosa que intentes para Dios con fe es algo bueno independientemente de los resultados te repito cualquier cosa que intentes para Dios con fe es algo bueno independientemente de los resultados entonces para reflexionar sobre estos miedos del fracaso y del desánimo y el orgullo ¿cómo tu temor? el temor de los que otros te digan evita que avances en fe ¿cuán condicionados estamos a lo que nos dicen otros? ¿de qué manera estás usando tus dones? ¿de qué manera estás usando tus habilidades para trabajar con tus metas? ¿tienes definidas tus metas? ¿tienes definido un propósito? ¿qué fracaso han evitado que persigas tus metas y tus sueños? ¿qué crees que Dios quiere que aprendas a través de estos contratiempos que todos tenemos? ¡wow! tanto que reflexionar y seguir analizando con la ayuda de la palabra del Señor y a eso te animo me animo a mí mismo y te animo a ti también para que todos sigamos en estas reflexiones en este espacio del escritorio del pastor solo quiero orar y pedir una bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre tu vida para que sea Él el que nos conduzca conduzca nuestros pensamientos las situaciones que nos rodean las enfermedades que estamos enfrentando el cómo podemos ayudar a otros el cómo podemos percibir el amor y el poder de Dios en nuestra vida oro para que eso sea una realidad en el nombre de Jesús sobre ti gracias Señor por este tiempo nosotros nos despedimos seguimos con el Señor Él siempre está con nosotros y seguimos en comunión nos vemos el próximo lunes si Dios así lo permite ¡chao! ¡Gracias!